La tensión submarina entre Francia y Estados Unidos Casi al inicio de la presidencia de Biden, un enfrentamiento militar con China, dadas las tensiones respecto a Taiwán, parecía inminente. Incluso sin la posibilidad de ese conflicto, las relaciones entre los Estados Unidos y China se habían deteriorado al extremo durante la presidencia de Trump. Con la llegada de Biden a la Casa Blanca, la tensión disminuyó, pero la posibilidad de escalar el conflicto sigue ahí. De hecho, algunos historiadores llevan rato hablando de la trampa de Tucídides, que es el potencial de una guerra cuando una potencia emergente reta el poder de una potencia establecida. Sin embargo, como las consecuencias de una guerra sinoamericana serían apocalípticas, ambos intentan contenerse entre sí sin un enfrentamiento militar abierto por los momentos. El último movimiento de ese ajedrez es la alianza conocida como AUKUS, que une a Australia, el Reino Unido y a los Estados Unidos, y cuyo primer paso fue la venta de submarinos nucleares estadounidenses a Australia. Como este país tenía un acuerdo previo con Francia para la compra de submarinos propulsados por diésel, AUKUS tensionó la relación entre los Estados Unidos y Francia, hasta un punto no visto desde la invasión a Irak en 2003. La estrategia disuasoria del AUKUS sigue una máxima de Sun Tzu. El arte de la guerra es someter al enemigo sin luchar. Contenida en el Pacífico Sur, China no avanzará tan rápido hacia su hegemonía. Con este preámbulo, sumerjámonos en los cuestionamientos que supone AUKUS, el papel de Australia en ello, la reacción de Francia y el baile amor-odio con Estados Unidos. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. La estrategia estadounidense para contener a China se inscribe dentro de lo que se conoce como el pivote asiático, que no es más que mover el eje de la atención geopolítica de Oriente Medio hacia China y su zona de influencia. Pero el ascenso chino impide que los Estados Unidos intente este pivote solo, necesita aliados y luego de la Segunda Guerra Mundial, su socio y aliado natural había sido Europa Occidental. Esto fue así hasta que Europa, sobre todo después de los desaires de Trump, se convenció de que Estados Unidos ya no era un aliado confiable y se acercó a China, atraída además por el intercambio comercial. A partir de ese momento, Europa empezó una estrategia de balanceo entre los Estados Unidos y China, con lo que solo logró ser golpeada por ambas potencias sin alcanzar una alianza efectiva con ninguna de ellas. Digamos que Europa es, ahora mismo, con respecto a los Estados Unidos y China, como ese galán que corteja a dos chicas y que termina sin ninguna. Con la alianza atlántica agujereada, Estados Unidos no tuvo problema en moverse más hacia el Pacífico en su estrategia contra China. Aquí es donde Australia se acomoda en el tablero gracias al AUKUS. ¿Qué es el AUKUS? AUKUS es una alianza militar entre Australia, Reino Unido y Estados Unidos, y que está destinada a contener el avance chino en el Pacífico. El nombre es el resultado de las siglas en inglés de estos países. Esta alianza fue anunciada el 15 de septiembre de 2021 por el presidente Biden y los primeros ministros Boris Johnson del Reino Unido y Scott Morrison de Australia. Con dos tercios del comercio mundial circulando por el área, es vital que los países occidentales no cedan el control estratégico absoluto a China. Sin embargo, en su arranque, al menos, esta alianza sirvió para debilitar a los países occidentales más que fortalecerlos frente al desafío chino. Como siempre, todo es culpa del dinero. Y es que como parte de este pacto, Australia comprará submarinos nucleares estadounidenses, pero al hacerlo, rompe un acuerdo previo con Francia, que le vendería submarinos propulsados por diésel. Para comprender un poco el más que obvio desagrado galo, tienes que entender que Francia no solo se considera aliado de los tres países, sino que poco antes del lanzamiento del laucos, las relaciones entre los galos y los canguros eran formidables. Solo el contrato para el suministro de los submarinos clase ATAC representaba para Francia, por lo menos, 39 mil millones de euros. La alianza ha encontrado oponentes en dos frentes, dentro de Australia y fuera de ella. De esta última te hablaremos con más profundidad en las siguientes secciones del video. Pero sobre la oposición interna, podemos decir que está formada por grupos y políticos que se oponen a la energía nuclear y que, por ende, no quieren que los reactores de los submarinos se ensamblen en Australia. Este rechazo al acuerdo es débil, porque para el país pesa más la amenaza china que la preocupación nuclear de los ecologistas y pacifistas. Australia forzó el laucos. En noviembre del año 2020, China humilló a Australia advirtiéndole que Canberra, la capital, que para disfrutar de buenas relaciones con ella, el país debía cumplir con 14 peticiones, entre ellas, dejar de insistir en una investigación sobre el origen del indeseable invasor del 2020. Hagamos una breve pausa para recordar que Sydney no es la capital de Australia como tiende a creerse. Esta ciudad es la más grande del solo australiano, pero la capital del país es Canberra. Volviendo al tema, por exigencia china, Australia debía, además, censurar a sus medios de comunicación al impedirles emitir noticias que considerasen poco amistosas hacia el régimen de Beijing. Con esa amenaza en mente que se apoya en el frenético avance de las capacidades de la Armada China, el primer ministro Morrison miró a su histórico aliado Yankee como cuando Japón amenazó al país hace 80 años. Él le comentó a The Wall Street Journal que la presión para el acuerdo vino de los australianos, que, también, han tenido que reconfigurar su defensa nacional. De hecho, esa reconfiguración fue la que hizo pensar al gobierno asentado en Canberra que los submarinos nucleares son una mejor arma contra China que los submarinos propulsados por diésel franceses de clase ATAC. Morrison apostó por una alianza más sólida. Para ello usó la confianza construida en la red de inteligencia conocida como Five Eyes y que reúne a su país junto a Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá y Nueva Zelanda. Aunque Five Eyes existe desde la Segunda Guerra Mundial, fue luego de los sucesos del 11 de septiembre del año 2001 que comenzó a adaptarse a un mundo en el que las amenazas se parecen a las que representa China en la actualidad. Basándose en ese intercambio de inteligencia, Morrison propuso a americanos y británicos extenderlo a ciencia y tecnología militar, algo que ya existía sobre la propulsión nuclear de submarinos entre los dos países anglosajones. Scott Morrison les planteó a esos dos países hacer un grupo de tres, aunque extendiendo el intercambio a computación cuántica, inteligencia artificial, misiles, guerra electrónica y cibernética. Inmediatamente el consejero de seguridad de Biden, Jack Sullivan, por el lado americano, y el mismo Boris Johnson, por el británico, apoyaron la idea. Así fue como surgió AUKUS. Como puedes ver, en esta historia no hubo mala fe en el motivo, sino el deseo de protegerse de una amenaza formidable, pero no puede negarse que la ejecución fue extremadamente torpe. Aunque es claro que, habiendo perdido el contrato de sus submarinos, a Francia le importan muy poco las razones estratégicas que obligaron a Australia a traicionarle, y para colmo, con la ayuda de su enemigo de siglos, Reino Unido. ¿Francia tiene razón en enfurecerse con Australia? Luego de los gritos en la prensa y también en los ministerios de exterior, Francia llamó a consultas a sus embajadores en los Estados Unidos y en Australia. Después, su reacción ha sido, primero de desdén hacia los americanos, un poco como la jefa del personaje de Lily Collins en la serie de Netflix, Emily in Paris, y luego de reconciliación condicionada, al menos de parte del gobierno. De hecho, los analistas han señalado que estos choques con Estados Unidos han sido una constante en la política exterior francesa, aunque la respuesta gala hacia los americanos fue especialmente virulente. Los franceses, además, estaban envalentonados por el apoyo de sus socios de la Unión Europea, que han cerrado filas a su alrededor repitiendo las voces que se elevaron hace unos cuatro años, cuando Donald Trump llegó a la Casa Blanca. Después de que Trump amenazara con no contribuir más a la defensa europea, alegando que países como Alemania no gastaban lo suficiente en defensa, se dio a la OTAN por muerte. Bien, en la AUKUS es para algunos políticos europeos, liderados por los alemanes, otro clavo en ese ataúd. Pero es la reacción francesa inicial contra Australia la que aún se mantiene, una reacción que, además, fue bien francesa en el sentido cultural, no algo diplomático de la palabra. Su ministro de Exteriores, Jan Yves Le Drian, declaró, ¿Es realmente una puñalada por la espalda? Establecimos una relación de confianza con Australia, y esa confianza nos ha sido traicionada. Y fue una traición a la que, de paso, Australia arrojó sal en la herida. No solo son los entre 35.000 y 56.000 millones de oros que perderá Francia, sino el hecho de que, poco antes de que se anunciara AUKUS, se reunieron autoridades de ambos países para publicar el acuerdo, y los australianos no dijeron nada. Australia se defiende diciendo que, en privado, le habían indicado a los franceses que no estaba segura de si los submarinos clase ATAC eran la mejor opción estratégica, y que decidiría a partir de esa razón de estado. Los Estados Unidos y el Reino Unido cortejan a Francia Pese al desencuentro, los Estados Unidos, el Reino Unido y Francia siguen siendo aliados. Todos son miembros de la OTAN y se enfrentan a un viejo enemigo más cercano, Rusia. Por eso no pueden darse el lujo de fracturar la alianza, al menos, no hasta que Europa sea capaz de defenderse por sí misma. Con eso en mente, los dos países anglosajones se han dedicado a cortejar a Francia para volver al status quo previo del impasse, que ha desatado el AUKUS. Una semana después de la crisis, el presidente Biden llamó a su homólogo Emmanuel Macron para tratar de restaurar la confianza. El primer resultado concreto de la conversación fue el anuncio de que el embajador francés volvería a Washington. La concesión francesa fue el resultado de que Biden aceptase que debió haber informado a Francia a la alianza AUKUS y de que perdería el contrato de sus submarinos antes del anuncio público. Pero además, Estados Unidos aumentará su apoyo a las operaciones contra el terrorismo que lleva a cabo Francia en la región africana de El Sahel. Por último, cuando el embajador retorne, trabajará con altos oficiales estadounidenses, según el comunicado conjunto. Esta sería una forma de lavarle la cara a Francia, que ya no daría la impresión de no estar informada. Sin embargo, no todo está dicho y ambos presidentes con seguridad aprovecharán un encuentro personal a finales de octubre del año 2021 para terminar de hablar. Luego, la declaración será amistosa, pero sería ingenuo pensar que restaurará la confianza. Según lo publicado por el principal medio alemán, DW, el propio secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, declaró recientemente que resolver la crisis entre los dos países tomaría tiempo y requeriría acciones. El que la espina siga clavada solo lo demuestra que la decisión sobre el embajador en Australia no se tomó a la par que el enviado a los Estados Unidos. Tal vez Francia quiera castigar más a quien cree que la traicionó peor. Por su parte, Reino Unido, luego de hacer declaraciones que repiten el tono amistoso, pero sin reconocer que hizo algo mal, ha mantenido una inteligente posición de silencio. Disimular y sonreír es su manera de cortejar a Francia. A fin de cuentas, Reino Unido ya no forma parte de la Unión Europea, aunque depende de ella para su normal funcionamiento, por lo que la presión es diferente. El Pacto Indo-Pacífico es el equivalente a la OTAN del Pacífico. Un periodista de Wall Street Journal hace un ejercicio de imaginación clave para el futuro del ascenso chino. Imagínese Japón, India, Taiwán y el bloque Indo-Pacífico intercambian tecnología y coordinan su defensa militar. Obviamente ese intercambio y esa coordinación son contra China. Esto es precisamente lo que tiene en mente el primer ministro australiano, Scott Morrison, quien sabe perfectamente que en este momento sus vecinos están poco dispuestos a formar algo parecido, incluso con una China tan beligerante. Parece que Morrison lo ve como un juego de rompecabezas en el que la alianza Indo-Pacífico que busca tiene su primera pieza en el AUKUS. En esta construcción de una alianza más grande, los tres países deben primero pasar dos pruebas. La primera es mantener a sus burocracias de seguridad y defensa alineadas y luego deben venderle la idea al sector privado. Para ello, Morrison apuesta por que AUKUS sea un pacto flexible y adaptable, como una OTAN Fitness, que no tenga toda la pesada burocracia que inmoviliza a la OTAN de verdad. Pero además, que sea tan efectiva que haga que sus vecinos, como Japón o Taiwán, se unan o crean alianzas similares a AUKUS. Después de todo, el bullying que le hizo China en noviembre a Australia puso en marcha fuerzas que podrían crear una alianza formidable en el Pacífico. Antes de que esta alianza esté en pie, veamos qué hizo China. China también juega. La respuesta china a la AUKUS fue muy interesante porque fue una declaración tanto de sus capacidades militares como de los medios que empleará para conseguir su hegemonía. Inicialmente, los portavoces chinos condenaron el pacto y hablaron de una carrera armamentística en el Pacífico. Pero casi inmediatamente el gobierno hizo algo más. Solicitó entrar a la Alianza Transpacífico. En el ajedrez o en la guerra, eso es un movimiento de flanco. Aunque ha venido aumentando sus capacidades navales a un ritmo acelerado, la Marina China aún no tiene la capacidad de derrotar a la estadounidense. Incluso en otros escenarios no marítimos, no hay certeza de que China vencería en una guerra a los estadounidenses. Al menos, no todavía. Por eso intenta un movimiento de flanco, tratando de unirse a una alianza comercial de la que los Estados Unidos se retiraron bajo la administración Trump en el año 2017 y que incluye a Australia. Ya China es parte de la Asociación Económica Integral Regional, RCEP, por sus siglas en inglés, un acuerdo que une a 15 países, entre ellos a China, Japón y Corea del Sur, pero además también a Australia. Sin embargo, la Alianza Transpacífico, CPTT por sus siglas en inglés, tiene un perfil distinto porque la lideraban los Estados Unidos bajo la administración de Obama, que roñó a países de tres continentes hasta que llegó Trump. China ahora busca llenar el lugar que ocupaba Estados Unidos y que perdió por su propia culpa sin que China hiciera nada. No podríamos negar que se trata de una jugada magistral. Aunque sumarse a esa alianza no será fácil porque, por ejemplo, ya Japón mostró su reticencia, China muestra sus cartas, prefiere enfrentar a Estados Unidos en el terreno comercial y no en el militar, al menos por ahora. Estados Unidos busca que el AUKU sea el origen de una OTAN en el área Indo-Pacífico. Bueno, en realidad, esto lo quieren los australianos. Pero estadounidense o australiana, la idea luce genial por dos motivos, uno histórico y otro de orden práctico. El histórico tiene que ver con que solo formando alianzas una potencia es capaz de derrotar a otra, desde la guerra del Peloponeso en el siglo IX a.C., en adelante siempre ha sido así. El motivo práctico tiene que ver con la inseguridad china. Sí, como lo oyes, después de todo, China es la potencia aspirante al título, el boxeador retador. Esto hace que aún no conozca sus capacidades. Fíjate cómo, en lugar de agredir a Australia con otra lista de peticiones inaceptables, como las de noviembre del año 2020, China se limitó a intentar ser aceptada en un pacto comercial con ella. Ya antes, Estados Unidos y Francia han tenido desencuentros y han vuelto a amistarse. Esta vez no tiene por qué ser diferente, sobre todo si consideramos la incapacidad europea para defenderse por sí misma. Antes o después, una amenaza como la Rusia de Putin o la Turquía de Erdogan hará que Europa, con Francia a la cabeza, pida ayuda al tío Sam. Solo esperamos que Trump o fieles practicantes de su forma de diplomacia no estén sentados en la Casa Blanca. Si buscas más información de cómo empezar a emprender, te apasionan los negocios y las estrategias digitales. Si sientes que esto es para ti, pero no sabes qué es lo primero que debes hacer, porque sabemos lo importante que es para ti, tenemos una clase totalmente gratuita de cómo empezar a emprender. La clase gratuita está disponible en creetransforma.com-clase. El enlace está en el primer comentario o en las tarjetas al final de este video. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también conozcan la tensión submarina entre Francia y Estados Unidos. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.